Voy a cantar un corrió con el testar de mi alma Va dedicado a un amigo de una caja que me apagará Y va con un guapo a Tijuana y la vida le costaba Carretera de Tejate que muy triste transitaba Porque iba a ver a un amigo que tendido se encontraba Sin pensar que allí a la muerte la vida le arrebatara Ibas con tu gran amigo Raúl Guzmán se llamaba Y antes del 140 la vida se les acababa Cuando empezó a dar mil vueltas el auto en el que viajaba Su nombre Antonio Solano con mil amigos contaba Trabajando pa'l gobierno a todos los ayudaba Siempre estaba muy pendiente cuando se solicitaba Toda Baja California su perdida la lloraba Nos perdían al amigo otro al padre que adoraba Esa sonrisa contigo que siempre te acompañaba Cuando te estaban llevando a esas últimas moradas Te escucharon los cierreños que muy triste te cantaban Esa es para mi viejo la canción que te contaba Me acompañó mi buen amigo cuando en tu honor te cantaba Licenciado Pescibe que ese pesar nos juntaba Adiós mi amigo Solano la gloria llena de esperada Vuela Gavilán del Norte a cantarle su corrido Descargando en cada nota el llanto que has contenido Para que se entere en todo Como se llora un amigo